El presidente Biden participó hoy en la cumbre del Grupo de los Siete en Reino Unido, la primera después de la pandemia. Los líderes de las siete naciones más ricas del mundo se comprometieron a donar mil millones de dosis de vacunas contra el COVID a países necesitados. Además, aprobaron formalmente un impuesto mínimo global de al menos 15% a empresas transnacionales. La emergencia climática formó parte de la agenda y motivó manifestaciones de activistas pidiendo acciones concretas. En un puerto de Cornwalls ubicaron dos globos gigantes viniendo ahí como caricaturas de Biden y del primer ministro británico Boris Johnson.